Porque así mismo, yo estaba embarazada, yo tenía las invitaciones de mi matrimonio y ese programa me hizo la vida imposible, sacando chat de la ex novia de mi esposo, buscándole a la ex novia de mi esposo, que tú la buscabas, la correteabas, pero fuiste atrás de ella y le mandabas mensajes y todo, obvio es tu trabajo, yo lo entiendo, pero hay que sacar la verdad y cuando fue en la actualidad, yo estaba embarazada, yo podía hasta perder a mi hijo. Ella decía que seguía con tu esposo en ese momento, ella lo decía, un millón de cosas se dio en ese momento, no con ninguna ex, la ex, bueno que en su momento se dio y prácticamente, ella sabía la historia, ella sabía la verdad porque ella vivió, ella lo vivió conmigo, y como amiga, No sabía cuál fue la historia, cómo fue, cómo sucedió, pero no, pero siento que lo destruyó a mi esposo y como que prácticamente, o sea, tampoco quería que era mi favor, solo quería que diga la verdad, que diga la historia verdadera, pero no fue así. Suka, ¿y actualmente la consideras tu amiga o simplemente una conocida? Bueno, yo lo dije en la nota que no lo sacaron, que yo no tengo amigos, aquí todos somos conocidos, somos amigos, yo no soy ñañera con nadie, yo no creo en las amistades, Obviamente si existen amistades verdaderas, como por ejemplo, yo tengo amistades de la escuela, que todavía me escribo, amistades de ambato, que todavía tengo, pero yo en la actualidad, yo no puedo decir que alguien es mi amiga, no puedo decir ni mi amigo. Nadie. O sea, Connie Garcés no es tu amiga, en todo caso. ¿Y tus ex compañeras tampoco? Son mis compañeros y son mis amigos, pero no soy ñañera, yo nunca voy a comer con ellos, yo soy ñañita, méteme al programa, ñañita, pero ponme mi excelente, ñañita, no, yo no soy así. Ya, 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 pero tampoco tendría el poder Connie de ponerte en el programa, porque ella es mi presentadora, no es directivo. No, no te digo, porque hay muchas personas que están pegadas a otras por obtener algo, por interés. Interés. Bueno, ya está, quedó claro. Pero en la actualidad me llevo súper bien y como yo le dije. No, como yo le dije. Ya no comen del mismo plato.